Los virus del dengue se transmiten a las personas por medio de la picadura de un mosquito. Estos mosquitos también se transmiten el virus del zika, el chikungunya y otros virus. Casi la mitad de la población mundial, alrededor de 4 billones de personas, viven en áreas con riesgo de dengue. El dengue es a menudo una causa principal de enfermedades en el área con riesgo. ¿Qué debo hacer cuando tengo síntomas del dengue? Principalmente es acudir al centro de salud u hospital más cercano, ya que no nos debemos automedicar y debemos tener una adecuada valoración por un médico, ya que el dengue puede evolucionar a un dengue grave y complicarnos. El dengue es una enfermedad vírica transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, muy frecuente en Nicaragua, ya que somos un país tropical y esto favorece la reproducción del mosquito. El mosquito principalmente se reproduce en aguas limpias o en aguas contaminadas. Los síntomas pueden variar desde asintomático o fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, malestar general, vómito, dolor abdominal, hasta recurrir al dengue grave. Principalmente el dengue se previene evitando la acumulación de agua en recipientes al aire libre, evitando la bota de basura y la agua estancada. Se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criaderos de los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción del mismo. Para esto se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada, eliminar llantas o almacenamiento de sitios cerrados, utilizar repelentes en el área del cuerpo que estén descubierto, utilizar ropa adecuada, camisas de manga larga y pantalones largos, usar mosquiteros, lavar y cepillar tanques y albercas, perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles. Nora González, Noticias 12.